Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Para las personas que nos ven por primera vez, quiero recordarles o decirles que este es un devocional. Como consecuencia, no es un pensamiento positivo lo que estamos diciendo, sino el pensamiento basado en las Sagradas Escrituras. Esto para orientar a todos que la Biblia es nuestra fuente. La Biblia nos enseña que desde que el hombre decidió vivir alejado de Dios y de sus mandamientos, el reino de la muerte invadió al hombre. Vivimos en la tierra, en la raza humana, por milenios, donde la muerte es soberana, gobierna, reina. Nadie puede escapar a la muerte, ni los seres humanos, ni los animales, ni las plantas, nada. Todo mundo está destinado a morir, pero a la vez también, para poder mantener, está diseñado para reproducirse, pero la muerte viene, nace, crece, muere, nace, crece, muere. Es un ciclo que tenemos en la vida. Pero, como dije antes, desde que el hombre decidió caminar por su lado, la muerte nos invadió. Dios le había dicho, había creado dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El uno, el árbol de la vida, significaba el shalom de Dios, es decir, la paz de Dios, el bienestar de Dios, la vida de Dios, la salud de Dios, todo lo que el hombre anhela. Todos anhelamos esos principios en nuestra vida, solo que al caminar en el mundo, realmente no los disfrutamos plenamente. El otro árbol, el del bien y del mal, representaba el árbol de la muerte, el reino de la muerte. Como dice después Dios a través de Moisés, mira, hoy he puesto delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. El siguiente, elige el bien, que es lo que Dios quiere. Siempre Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a elegir el bien. ¿Cuáles son los frutos del árbol de la muerte? Desobediencia, rebelión, odio, venganza, crueldad, hambre, guerras, pandemias, enfermedades, miserias, pobreza, temores, angustias, incertidumbre, desesperanza, mentiras, engaños, falsos mesías, etc., etc., etc. Ese es el fruto del árbol de la muerte. ¿Y el fruto del árbol de la vida cuál es? Paz, shalom de Dios, seguridad, sanidad, reconciliación, verdad, armonía, confianza, verdad, mansedumbre, humildad. Otra vez, todo lo que tiene que ver con el bienestar del ser humano, que en el fondo, como dije antes, todos lo queremos en nuestra vida. Por ejemplo, el Señor nos habla del fruto del amor, porque estamos hablando en este devocional del poder del amor. Y una cosa muy interesante que nos dice el apóstol San Pablo, en el libro de los Galatas, dice, el fruto del Espíritu es amor. Escuche, el fruto del Espíritu es amor, porque fuimos creados por amor, en amor y en el amado que es Jesucristo. Así fuimos diseñados y creados todos nosotros. Así que debemos tener este aspecto en nuestra mente, en el corazón. Y el fruto del Espíritu, cuando llega a una persona que le ha entregado, que le ha rendido su vida a Jesucristo, y nuestro corazón se convierte en morada del Espíritu Santo y en el cuerpo, en el templo del Espíritu Santo, y Él viene para vivir en nosotros, nos dice que lo primero que manifiesta en nuestra vida es su fruto. Pero, como decía en otra parte el apóstol San Pablo, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios, no el amor que los hombres hemos tenido en la vida, el amor que algunos en los griegos llamaban hereros, que tenía que ver con la pasión, que tenía que ver con lo temporal, con el placer. Tampoco el fileo, que tenía que ver con la amistad, con esa amistad buena, genuina, que era bueno, pero no me refiero a ese amor, es el amor de Dios distinto. Pero otros tenían el amor estorgos, que el amor estorgos era el amor entre padre e hijo e hija, que no tiene que ver con nada sexual, con nada de, si te portas bien, yo voy a portarme bien contigo, aunque algunos lo utilizan, pero el amor estorgos era un amor muy especial, muy lindo. Y el amor que menciona la Escritura, el fruto del Espíritu Santo, es el amor agape, el amor que permanece para siempre, el amor que no depende de las circunstancias, siempre Dios nos ama, y yo siempre, si tengo el fruto del Espíritu Santo, ese amor me va a controlar en mi vida. Entonces nos dice que ese amor, ese Espíritu, el fruto del Espíritu que es el amor, produce gozo, paz, paciencia, benignidad, y luego sigue diciendo algo muy interesante, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y luego dice el mismo apóstol, contra tales cosas no hay ley. Ese es el árbol de la vida. Dios nos ha permitido participar del árbol de la muerte y vamos a morir todos, pero mientras vivamos en esta vida, Dios quiere que no sigamos disfrutando de los frutos del árbol de la muerte, sino del árbol de la vida, que tengamos entonces, como dije antes, esa paz, esa armonía, ese chalón en nuestra vida, porque el fruto del Espíritu es amor, muy necesario que lo veamos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3, dice que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad en las naciones. Es lo que estamos viviendo día tras día, hay más oscuridad, hay más tinieblas y nos sentimos a veces confundidos, pero Jesús dice, más en vosotros, al su pueblo, nacerá la luz, resplendecerá en vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nace la luz en nosotros? ¿Por qué brilla la luz en nosotros? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si tenemos a Cristo, nosotros no brillamos con luz natural, con nuestra propia luz, sino así como la luna refleja la luz del sol, nosotros estamos para reflejar la luz de Cristo. Por eso Él dijo después, no solamente yo soy la luz del mundo, le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, todos nosotros los cristianos podemos disfrutar de ese poder del amor. Ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra y como dije, esa luz debe reflejarse en nuestra vida. Y primero, ¿dónde se va a reflejar? ¿Dónde se va a manifestar? En el hogar, en la familia, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con el cónyuge. No importa lo difícil que sea, no importa las circunstancias que tienen. Si tú eres cristiano, tú debes reflejar el amor de Dios en tu hogar, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus seres queridos, con tus hermanos, independiente si ellos merecen o no la luz. La luz brilla, el sol brilla para todos, para el negro, para el blanco, para el bueno, para el malo, para el pervertido, para todos. No hay nadie que no, para los cuales el sol no brille, el sol brilla para todos. Y el amor que está de Dios en nuestro corazón brilla para todo nuestro entorno, en nuestras relaciones, también, no solamente en el hogar, en nuestras relaciones, en la restauración de esas relaciones, en fin, en mi relación con el prójimo. Y aquí viene algo muy importante. Nosotros somos llamados, como cristianos, a crear una comunidad donde el fruto del Espíritu sea una realidad aquí en la tierra. Es decir, un reflejo del cielo en la tierra. Así debe de ser la iglesia de Jesucristo. Eso fue lo que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Porque si es la de Él, va a reflejar lo de su Creador, lo de aquel que la manifestó y que la sostendrá siempre. Así que somos redimidos por amor. En amor y en el amado. El fruto que debemos dar, ¿cuál es? El amor. Por eso estamos hablando del poder del amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos, que soy mi discípulo. ¿Y qué? En que os amáis, los somos a los otros, así como yo os he amado. Entonces, cuando Jesús terminó esa hermosa oración de Juan 17, dijo, Padre, que el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Si el amor de Dios, si Cristo esté en nosotros, el amor de Dios va a estar en nuestra vida. Y es el poder del amor, nos ayudará a vivir sobre cualquier tempestad en la vida. Que ese amor de Dios, que ese fruto del Espíritu Santo, del árbol de la vida, descienda sobre nuestra vida. Que participemos de ese fruto que produce el árbol de la vida, que es el amor. Y disfrutaremos siempre de su bendición. Señor, te quiero dar infinitas gracias, porque el poder del amor es indescriptible. No hay nada que pueda hablar de la altura, de la profundidad, de la anchura, en fin, de la dimensión del amor, que es mucho más amplia que el universo. Y eso que el universo no se ha podido medir, pero el amor tuyo, Señor, es mucho más grande que eso. Señor, que tan mezquinos somos a veces, pensando que yo solamente puedo amar a los que me aman. Señor, ayúdame, ayuda a mis hermanos y amigos que nos ven en este día, para que juntos podamos disfrutar del poder del amor. Amén. Bendiciones.